Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida y debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Salmos capítulo 140, versículos del 1 al 6.